Los cartoneros de Buenos Aires siguen en una lucha constante para no ver arder su futuro entre cenizas de basura. Una polémica modificación a la ley Basura Cero, que permite volver a la termovalorización quema de los residuos urbanos acumulados en la vía pública, protagoniza ahora las preocupaciones de los que continúan desempeñando la recolección del reciclado, una actividad de la que depende su sustento. La presencia de los recuperadores urbanos dedicados a la recolección de materiales reciclables de la vía y sus carros en las calles capitalinas es moneda corriente, pero nacido sin una lucha sindical constante que hace 16 años se logró su incorporación oficial al mercado formal. La cooperativa El Amanecer de los Cartoneros agrupa a más de 800 profesionales que trabajan diariamente bajo supervisión y en mejores condiciones, a pesar de ser miles los que continúan sin amparo laboral, especialmente debido a que muchas personas se lanzaron a recoger cartón tras la crisis argentina de 2001. Pese a que la normativa contempla que se incineren únicamente residuos no reciclables desde las cooperativas, lo ven claro, ya que se va a necesitar menos gente para realizar dicho trabajo. Según el texto legislativo oficial con la regulación, se estará facilitando el trabajo de los recuperadores, ya que se reducirán las casi 7.000 toneladas de residuos que genera el cono urbano al día y la clasificación será más sencilla, pero para ellos los recolectores no será de esta manera si les retiran material para recolectar.